En estos momentos está realizándose el destape de la pachamanca, todos estamos un poco agitados Un cuarto para las dos, ya acá vemos a Samuel, vemos a Cintia que está hablando por teléfono, no sé a dónde Y vemos a Gabriel también tomando a Joto, vemos a Cintia, vemos a Francisco Dávila, también él es que ha hecho la famosa poza El Luis es experto en hacer pozas, y él tiene mucho pedido a nivel internacional Y hay que tomar, él mismo es el dueño y ama de acá de la poza, está viendo el cronómetro, si ya cocinó Ya ves, todo es la pachamanca, es algo tecnológico acá ahora Este es el lugar, Tejahuay, a la altura de Yanapampa Y Anacancha, Cero de Pasco Vemos acá, miren qué hermoso este paisaje Este paisaje para tener un relaj, un relaj fenomenal Estamos en contacto con la ecología Quiere durar más tiempo, tiene que venir pues acá a este ambiente Y respirar el aire puro, no contaminado, no lleno de humo Como vemos en la capital, todos estamos amarillos ahí Pero acá todos están bien robustos, hasta las ovejas están que comen feliz su pasto Ahí vemos a Silvia, ella es otra empresaria de hacer pachamancas Estamos conociendo todo este hermoso paisaje El cielo azul, los quiriguales Ah, esta es una parte de Yanapampa, porque Yanapampa es grande Ahí vemos a Cintia también Vino a hacer reportaje Ya está tomando nota Para sacar en el periódico Ya Samuel de igual manera está ahí Está con hambre Quiere saborear ya La carne Chancho Cuy, de todo ahí acá ahora Ya no quiere ir a Lima Quiere quedarse y sacar Bueno, depende de él Y quiere quedarse Igual también su esposa se animó a quedarse Igual también ya no quiere ir a Lima Acá se agarró un ambiente especial Ah, ¿cómo la ves? Fíjate Yo también estoy animando a quedarme Ahí está, ahí vemos a Gabriel Gabriel, ese ya no quiere y ya se agarró Y acá dice, me quedo Qué precioso Bueno, más adelante le vamos a informar En el momento que vamos a sacar la pachamanca Bueno, vamos a sacar la pachamanca